Tiros a la salida de un boliche, esto es en pleno Palermo, Juan B. Justo, Igor Riti, está Marcos Barroca con la historia. Marcos. Roxy, bueno, la información, nosotros estamos llegando aquí al Hospital Fernández, justamente el lugar en donde fue trasladada una persona que recibió un disparo en la cabeza, producto de lo que sucedió dentro de ese boliche en el barrio de Palermo. La información que tenemos del hospital es que esta persona recibió un disparo en la cabeza, pero que le rozó nada más la cabeza, fue leve. Esto es lo más importante, esto da tranquilidad porque la primera información era que el SAME había trasladado a una persona, a un joven que estaba mal herido, con riesgo de vida, bueno, esto lo rectificamos, tiene un disparo en la cabeza que le rozó, se le hizo una tomografía y dio bien, esto es lo importante. Está lúcido, fuera de peligro y obviamente sigue bajo la observación de los médicos aquí en la guardia del Hospital Fernández. Mientras tanto, está toda la investigación alrededor de lo que pasó dentro de ese boliche de Palermo y están buscando, Sergio Roxy, un auto, un etio de color blanco en donde se habrían fugado las personas que hicieron el disparo allí en el interior del barrio. Ahora, este chico, aparte de estar implicado, digamos, como víctima, se va a convertir también en testigo importante, ¿no? Hay que ver si había mucha gente, si había gente en la puerta, ¿no? Si salían al mismo tiempo otras personas, si dispararon contra el boliche como, digamos, no contra él, sino contra el boliche. Hay que ver qué fue lo que pasó, ¿no? O si fue víctima de un robo, no lo sabemos. Mira, robo no parece, Sergio. El tema es que él estaba con amigos, algunos que lo acompañaron aquí al Hospital Fernández, otros que se quedaron allí en el boliche. Así que ellos, más que nadie, van a poder contarnos lo que pasó realmente, ¿no? Por qué se dio esta situación del disparo. Pero lo que sí, lo que tiene la policía es que están buscando armar un todo, un operativo cerrojo para dar con un Toyota Etios de color blanco. Blanco, sí. Que ese es el auto en cuestión y que se habría fugado, aparentemente, por la zona de la avenida Juan B. Justo. Están con las cámaras de seguridad de la ciudad, obviamente, las cámaras privadas, sumado a todo lo que es el anillo digital. Claro. Todo el tema de las patentes como para tratar de dar lo más rápido posible con este auto. O sea que evidentemente fue una pelea que empezó en el boliche. Todo indica que sí, Roxy. Todo indica que sí. Todavía no está clara la secuencia de por qué se llega a ese disparo. El tema es, digamos, si empiezan el boliche y tenían arma dentro del boliche, o empiezan el boliche, se van estos chicos, agarran el auto donde estaba el arma. Donde estaba el arma. Me parece que la secuencia es esa. Es esa. Que fueron hasta el auto a buscar el arma. A buscar el arma. Qué tremendo. Bueno, volvemos con vos, Marcos, en un ratito. Abrazo. Dale. Hasta luego.